Solo en semáforo verde podría haber un regreso presencial a clases en Quintana Roo, junto con las debidas medidas y burbujas sanitarias en los planteles de educación básica. Por ello, el representante de padres de familia en la entidad, Sergio Acosta Manzanero, prácticamente descartó la presencia de alumnos en aulas este 30 de agosto. Y es que luego de las jornadas de limpieza de escuelas por parte de padres de familia en coordinación con autoridades escolares y funcionarios de diversos órdenes, todavía hay mucho por hacer para recuperarse al 100%. Aún regresando a verde, habrá un tiempo de evaluo, unas dos o tres semanas, tal vez un mes, de evaluo de cómo están las condiciones de las escuelas y de ahí y ver aún en verde cómo se comporta, cómo se sigue comportando los contagios. Entonces habrá una reunión para determinar cómo se va a regresar. No vamos a regresar como era antes, olvidémonos un poquito de cómo era antes. Vamos a regresar con la nueva normalidad. Si en una aula de alumnos había 30, bueno, van a regresar 10 o 15. Todo bien cuidado, tanto el acceso como dentro y fuera de las aulas. De ejemplo, se va a trabajar 10 días antes, una semana antes en las escuelas. En este momento estamos limpiando escuelas porque está muy alta la maleza. Estamos limpiando a los papás, la Secretaría de Educación y otras asociaciones y los municipios están limpiando las escuelas. Pero vamos a trabajar mucho más en la limpieza y la desinfección total. Agregó que seguirán al pendiente de los avances en mejorar las condiciones sanitarias en las escuelas y comentó que se espera haber aprendido de las experiencias anteriores para mejorar el aprovechamiento del aprendizaje a distancia. Para Notivisión, Jorge Rodríguez. Gracias. Gracias.